Bienvenidos a la barcaza de lo desconocido, una barcaza que los invita a un viaje lleno de misterio y también lo oculto, ambientado con el sazón que siempre nos caracteriza, un encuentro entre amigos, amigos que nos acompañan hasta lo más profundo del entendimiento humano, a ese destino más allá de la realidad y aquello que todos desconocemos. La sensación que todo esto parece tan lejano que impulsa a una auténtica emoción de entendimiento y también del saber, emoción que podemos captar cada vez que vemos a nuestros navegantes interactuar con nosotros en los distintos portales donde emitimos este podcast. La poesía de lo desconocido se entremezcla con la realidad, donde muchas veces también su punto de unión se hace visible. Vamos a navegar, vamos a contemplar maravillas que pocas veces se conversan, las maravillas del ser humano que durante milenios no ha sorprendido con enigmas, que muchas veces la misma ciencia no ha encontrado la lógica, no ha encontrado la razón, donde ha querido tratar, plasmar, descubrir, también visualizar grandes maravillas arquitectónicas que esconden secretos que están ocultos hasta el día de hoy, para que los podamos descubrir. Por mi parte, debo decirles algo muy importante, que es agradecer a cada uno de ustedes que se toma el tiempo de descubrir este podcast y abrir la mente, para comprender estos relatos y también recopilaciones que conviven con nosotros, donde cumplimos la misión de ser el puente de unión entre la realidad y lo desconocido. A esto, queridos amigos, ustedes, los navegantes, que son el pilar fundamental de la conformación de la barcaza de lo desconocido, a quienes nos escuchan y nos premian semana tras semana con un gran comentario y un gran like, va este gran saludo. Por supuesto, a través de iVox.com, donde siempre nos escuchan, por Spotify y también por Player FM. Queremos saludar a nuestro querido amigo Norte, a Noli Encina Padilla, a José, a Rosef, a Oscar, también a Daniela Arias, a Manuel Hernando, a Starwave, que siempre está junto a nosotros, a Ray Biscuit, número 77, que también nos acompaña a través de iVox.com, a Conrado Aciares, a Andrés Bahamondes, a Claudio Durán, a Luciano Dibona, a Moni Jiménez, a Santiago Ríos, por supuesto, a el querido Herodes, a Salomón Seven, a la querida amiga Flor 751, a la brujita verde Dora Moon y también a Rick. Durante el transcurso de la semana, también hemos navegado por distintos portales buscando información y tratar de poder resolver algunos misterios y obviamente interiorizarnos con más material y también educarnos, pero también nos podemos encontrar con variedad de información y aquel acontecer científico que nos llena de sorpresa y nos entrega grandes noticias semana tras semana. Una de ellas es la noticia que traemos al acontecer de la barca de Salud Desconocido, y es que descubren un nuevo tipo de planeta, nos referimos a la Megatierra. Según lo que informan ciertos portales, es que un equipo de astrónomos del Centro de Harvard Smithsonian de Astrofísica, el CFA, ha anunciado el descubrimiento de un nuevo planeta bautizado como la Megatierra, que podría albergar incluso vida. El nuevo y remoto planeta conocido como Kepler-10c tiene 17 veces la masa de la Tierra actual donde nosotros coexistimos y un diámetro del doble de nuestro planeta. Se trata de un mundo sólido y rocoso, según los expertos, nunca visto. Debido a su enorme tamaño, es mucho mayor que cualquiera de las super tierras descubiertas hasta el momento, de ahí que haya sido necesariamente la interrogación y también la integración de una nueva caracterización. Como Megatierra, imagínense un planeta 17 veces más grande que nuestro punto azul en el universo. La estrella que orbita esta Megatierra es muy parecida a nuestro Sol y su órbita es de 45 días. Se encuentra aproximadamente a unos 560 años luz de distancia, en la constelación de Draco. Y como su propio nombre lo indica, Kepler-10c fue detectado por los instrumentos de la sonda espacial Kepler, una auténtica cazadora de planetas que ya ha localizado alrededor de 3.000 mundos a nivel extrasolar. El descubrimiento de este nuevo tipo de planeta lleva a los astrónomos a pensar que en Kepler-10c, que podría tener el doble de edad de nuestro planeta, unos 11.000 millones de años aproximadamente. Podría también surgir la vida y que el universo ya era capaz de formar mundos rocosos muchos antes de lo que pensábamos. Imagínense, las posibilidades de poder encontrar otro planeta similar al nuestro que pueda albergar vida y este mega planeta, el Kepler-10c, nos ha traído al acontecer de pensar, ¿estamos solos en el universo? Esa pregunta la vamos a dejar abierta para que cada uno de ustedes saque su propia conclusión. Obviamente la noticia ha sido muy interesante, que en lo personal me sorprende, ya que si uno comienza a preguntarse qué tan vasto es nuestro universo, estaríamos toda una vida calculando y averiguando si realmente este universo tiene un final. La barcaza de los desconocidos esta semana ha querido iniciar su navegar hacia Medio Oriente. Después de esa gran noticia, hemos decidido cambiar el rumbo, como dije anteriormente, Medio Oriente, en tierra donde el misterio increíble se presenta, esta vez representada en piedra. Para todo conocido, como una de las maravillas arquitectónicas más impresionantes de la historia, investigadores, arqueólogos, expertos en historia, debaten si realmente estas construcciones guardan algún secreto que hasta el día de hoy está oculto. La pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez en la vida, ¿Quién construyó las pirámides? O ¿Cómo llegaron a levantar magnos monumentos en medio de la nada? Y sobre todo, ¿Cuál es el propósito? Y un montón de interrogantes que trataremos de dilucidar, porque Egipto proporciona todas esas preguntas que en la realidad no las tenemos fehacientemente, pero a lo largo de este navegar, ya veremos como a lo mejor la idea que hemos apuntado, que ahí hay una cuestión científica, que podremos catalogar como afirmativa, como posiblemente tengamos que colaborar y también que podamos colocar en duda aquello que los textos de la historia nos ha entregado cuando veamos quién hizo las pirámides, ni cuándo se hicieron, pero con la recopilación de datos, podremos aclarar un poco más esta película. Para ya comenzar a indagar más sobre estas monumentales creaciones egipcias, debemos hacernos las siguientes preguntas, ¿Qué hay oculto en todo esto? Y es que tuvieron la tecnología para poder hacerlo, en este caso las tumbas, los escritos, los grabados en roca como aquellos que a simple vista se puede observar, en qué lugar se demuestra la gran capacidad de conocimiento que ellos tenían. Es cierto que tenían cierta ingenuidad en cómo plasmaron todo esto, no con los detalles suficientes que dieran a conocer a las futuras generaciones de todo lo que se efectuaron. Con eso demostraron que lograron con éxito lo propuesto, pudieron sobresalir ante el clamor del crudo desierto creando en sí una magna civilización. También debemos tomar en cuenta todas aquellas teorías heterodoxas de la creación de las pirámides. Me imagino que ustedes en estos momentos se hacen ese cuestionamiento, si tuvieran alguna inspiración cósmica o celestial. Y eso es más que nada una conclusión subjetiva a través de sus textos y no hace falta imaginar sólo una forma de interpretación que nos dieron a conocer, más que nada una interpretación personal. Es muy claro cómo conseguían taladrar el granito con herramientas de cobre, es muy claro cómo utilizaban en este caso rampas para poder trasladar monumentales bloques que utilizaban para construir en este caso las pirámides. Ahora todo genera el cuestionamiento del procedimiento del traslado de estas magnas rocas de granito, posicionándolas y también utilizando como por ejemplo la gran construcción de la pirámide de Giza, que es uno de los monumentos más grandes que existe en Medio Oriente. Y con el tiempo se ha ido despejando todo ese misterio que lo ha vuelto por tantos años y por tanto tiempo, el momento de seguir y en este caso dilucidar si la ciencia ha resuelto este misterio. Desde el descubrimiento de las pirámides y hasta el día de hoy hay una corriente que estipula que el origen, y en este caso me refiero al monumento que inició la construcción o finalización de estas construcciones, es mucho más antiguo de lo que se cree, anteriores a la civilización egipcia. En base a esta aseveración habría que preguntarse, en este caso a los arqueólogos directamente, a qué monumento, o en este caso a qué momento se data en la construcción de las pirámides. Porque ha habido muchas discusiones, no arqueológicas, sino que también a Vox Populi, sobre la gran pirámide, sino tuvo también aquellas construcciones que la acompañan, como por ejemplo aquel magno monumento que es la sininge, que también ha traído muchos cuestionamientos y también muchas dudas, en base a su creación y también en la edad histórica. La datación oficial que entrega los arqueólogos de la construcción tanto de la pirámide como de otros monumentos históricos, es entre 2000 y 2600 años antes de Cristo, en el reinado de Keops. Lo que pasa es que la civilización egipcia ubicada en el medio oriente fue gobernada mucho tiempo atrás, y hablamos miles de años antes de la misma civilización egipcia, por una serie de dioses, en este caso que se llaman los Faistos, que luego vuelve a reiniciarse con el hijo de Osiris, llamado Horus, y siguen así con sus seguidores llamados los Semzuhor. Semzuhor es una palabra que hemos escuchado bastante tiempo, sobre todo en algunos capítulos que anteriormente hemos pronunciado, y son aquellos seguidores de Horus que ayudaban a combatir al famoso dios Zed. O sea, nomenclatura de dioses humanos o humanos divinizados con capacidades únicas, y esto también trae a colación directamente de los egipcios que hablan de ellos mismos. Más que nada es una historia traída de boca en boca, y también algunos escritos, y más que nada cronologías mitológicas y además que hay una prueba irrefutable desde el punto de vista físico, desde un punto de vista material, en donde, como por ejemplo, uno se pone a excavar y no encuentra nada de la era predinástica, y lo encontrado no encaja con nada, con lo que las mismas deidades, o en este caso, las leyendas y mitologías egipcias, pueden dar pie que los Semzuhor o también los Faistos pudieron existir. Cada vez que se investiga la data histórica de las civilizaciones egipcias, se puede comprobar, y aquí yo me refiero a cualquier civilización, por las excavaciones que se pueden realizar, por la cantidad de espacio, o en este caso, de, se puede decir, de metraje enterrado bajo tierra, se puede ir recabando información por cada era geológica y también alguna existencia de civilizaciones antiguas. Pero en Egipto, se ha tratado de poder descubrir que los Semzuhor, o en este caso, existencia de divinidades, en este caso, como se puede explicar, denominadas dioses, hayan existido antes de las civilizaciones pre-egipcias, o pre-dinásticas, pero hay investigadores que piensan y dicen el aspecto de los grandes diluvios y que también la Egipcia, en este caso la Esfinge y las pirámides, eran muchos más antiguos que lo que datan los arqueólogos, en este caso, históricos. Pero esto se puede aseverar por la erosión con la cual cuenta la Esfinge, que según los geólogos, demuestra que esto es mucho más anterior de lo estipulado en la dinastía cuarta de Geffen, que era uno de los hijos de Keops. Pues posiblemente se tenga razón, que la data geológica de tanto de la Esfinge como la pirámide, o las pirámides, que registran erosiones por agua, no ha sido la primera vez que hemos escuchado, porque algunos físicos y algunos geólogos han demostrado que las erosiones que tienen estos monumentos se puede catalogar por agua, pero en este caso el desierto nunca ha sido desierto. Es muy interesante lo que nosotros podemos recabar o podemos recopilar como información de esta terminología, pero todo lo que hemos agregado en base a los misterios que oculta la presencia de estos monumentos, y más que nada su longevidad, motivo de aparición, función y muchas otras cosas, más que hasta el día de hoy no ha sido posible resolver, esa es la duda que nosotros queremos no aclarar, sino que nosotros queremos engrandecer a todos ustedes para que comencen a investigar también de manera personal. Y con esto amigos, nos vamos a separar unos minutos en compañía de buena música. Ya lo vamos a dejar con un tema de Page Mode para que nos puedan seguir escuchando, y por supuesto, acá en la barca se lo es conocido, a través de iVox.com. Así que amigos míos, espérenos y estamos de regreso acá con más de la Barcaza de lo Desconocido. Estamos de regreso junto a todos ustedes amigos navegantes en la Barcaza de lo Desconocido, para continuar con este navegar y seguir descubriendo que encierran estas magnas construcciones egipcias, que son las pirámides. Para que podamos continuar, debemos tomar adicionalmente lo que explican los investigadores, porque hay mucho que se puede desembarañar en todo el aspecto egipcio, en todo lo que conlleva la construcción, posicionamiento y también el motivo por el cual estas pirámides fueron creadas, o porque fueron colocadas ahí. Como primera parte, esta es la misión nuestra, poder divulgar toda esta información a todos ustedes para que creen su propio costinamiento. Pero también hay que explicar que los investigadores, en este caso, que estaban adicionalmente investigando la Esfinge, está, en este caso nos referimos a la Esfinge, que fue construida dentro de lo que fue una cantera. ¿Por qué? Que es solamente estipulada como roca sólida. También explicando que las caras de la Esfinge, está erosionada por agua. ¡Sorpresa! Por agua. También aseveran, y también explican algunos geólogos de la Universidad de Boston, calculando, la, en este caso, la longevidad de la Esfinge, aproximadamente entre 8.000 y 10.000 años de antigüedad. Ahora, ¿qué problema se crea con todo esto? Pues, ninguno. Porque la Esfinge, que todos conocemos, que todos vemos, es de la Cuarta Dinastía, arreglada, corregida y modificada después por los romanos, también incluso por los griegos, por sus recorridos y también por asentamientos que tuvieron ellos en Medio Oriente. Puede haber un montículo, un montón de piedras, pero estamos viendo una cabeza de león del tiempo de Némes en la Dinastía Cuarta, la cual hasta el día de hoy se demuestra con cara humana. Ahora, esta aseveración es más que nada por los geólogos que explican que la, en sí, la Esfinge, en su primera instancia tenía cabeza de león, y que con el pasar del tiempo fue modificada y estipulada con una cara humana. Obviamente, eso queda a carácter de comprensión de cada uno, para poder sacar sus propias conclusiones. Pero, claramente, todo esto puede ser una interpretación. Es la forma con la cual los investigadores han querido clarificar los, en este caso, los relatos, que los mismos egipcios han querido dar. Siendo que la civilización egipcia ha sido la que más ha durado en toda la historia. La más asombrosa, que menos comprendemos, y en este caso, menos comprendemos con dos mil años de antigüedad, o tres mil años de antigüedad, imagínense. Ahora, los diferentes historiadores, o en este caso, las cronologías a largo de la historia de Egipto, da la interpretación, y que esa es la verdad. Es la verdad de la sabiduría egipcia, pero quizás la verdad necia del hombre moderno, conlleva a no refutar, o también contradecir, a lo que los estudios, de manera particular, han querido entregar que son mucho más antiguas de lo que nosotros creemos. Ahora, se pueden anunciar puntos de vista distintos, en este caso en diferencia, de datos, sobre todo lo que conlleva las excavaciones por niveles, y darse cuenta de que antes de la época dinástica, no había ningún registro, que avale el posicionamiento de deidades que gobernase antes que los faraones. Las respuestas se pueden exponer diciendo que Egipto actualmente está repleto de arena, indicando también que África, antes de ser un árido territorio, era casi el jardín del Edén, que con el tiempo se convertiría en el desierto más grande del mundo. Pero antes de eso, y sin explicación, antes era un lugar privilegiado para la vida, frondoso, verde, fructífero, y hay mucha gente, muchos científicos de muchas ramas, que sostienen y aseguran que en África, exactamente en el norte, había una gran civilización, probablemente una civilización originaria, pero ¿qué ocurre? Lo cubren las arenas, y probablemente todo ello esté bajo aquel magno mar de arena. Acá lo digo de manera personal, que se puede asociar a uno o varios diluvios. ¿Por qué decimos eso? Porque siempre donde ha existido agua, siempre queda el vestigio de la arena. Así que es un gran punto que de manera personal yo puedo dar a conocer que realmente en ese sector hayan suscitado muchos, en este caso, diluvios, que puedan demostrar que realmente la erosión de las pirámides y de la esfinge son reales, y que era por agua. Ahora, quizás nos hemos alejado bastante del tema que queremos entregar, pero es importante tener siempre presente, pero debemos saber ¿qué eran las pirámides? ¿Son lo que son? ¿Son edificaciones con más de 2.600 años de antigüedad? Para algunos, culturas más antiguas. Ahora, yo mismo me pregunto, y aquí también le pregunto a ustedes, queridos navegantes, ¿qué eran las pirámides? ¿O para qué servían? La verdad es que se ha avanzado muy poco en el estudio de las pirámides, más que nada por las hipótesis y también la arqueología experimental. Cuando se habla de pruebas irrefutables, se esconde una gran cantidad de datos. Se podría también decir que se manipulan, como por ejemplo los trépanos. Y aquí estamos hablando de trépanos que son cilindros que muestran las perforaciones que se hicieron en roca sólida o roca de granito, y que cuando se retira, deja algo dentro. Ahora, los trépanos, que son huecos o perforaciones dentro de la piedra, en este caso fueron hechas directamente en piedra de granito. Y también aquellas muestras que se efectúan en la actualidad, como por ejemplo de concreto o en las carreteras, cuando quieren ver cómo queda la mezcla de material para que cumpla con las condiciones certificadas, en Egipto también existían esas perforaciones. Es extraño. Ahora, este tipo de piedras en las cuales se efectuaron estas perforaciones eran de granito. Con aquellas perforaciones, inclusive, se pueden encontrar por miles en Egipto. Ahora, ¿cuál era el propósito de poder efectuar perforaciones? Primero que nada. Pero quizás, para toda esta aseveración, sería algo normal. Hablamos hoy, pero viajemos 3.000 años antes, a la actual fecha. 3.000 años antes, a contar 2019. Y veamos qué tipo de herramienta utilizaron para efectuar esas perforaciones cilíndricas perfectas en la roca de granito. También, ¿qué tecnología utilizaron? O, claramente, la recepción de la aceptación va a ser distinta antes que la afirmación. Es la duda que nosotros también tenemos y yo creo que ustedes también lo pueden tener. Otra cosa que también llama mucho la atención es que cuando se trabaja sobre la superficie de granito, como por ejemplo con una broca de cobre o con algún tipo de aleación, cuando hemos visto que la pared exterior de estos trépanos, en este caso el grosor, tiene aproximadamente un milímetro, o cuando ya es, en este caso, es completo el cilíndrico, una cosa es que ingrese y sea redonda. Pero si en este caso comenzamos a avanzar con las brocas que tenemos al día de hoy, 10, 20, 60 u 80 centímetros, vemos que la fuerza que hay que hacer en este trabajo de perforación veremos que se provoca, en este caso, como el que hemos estado hablando hasta el momento, haría que este tubo con la cual se está taladrando se doble, por en este caso por la fricción que provoca taladrar granito y también la fuerza que provoca poder introducir estas brocas. Eso nos conlleva a una idea increíble ver esos tubos taladrados en granito, lo cual hasta el día de hoy no se ha podido igualar. Esto lo encontramos en todo Egipto, así también como la gran pirámide, también el asunto de saber qué herramientas utilizaban, porque ahora las herramientas con las cuales los antiguos egiptos labraban la roca se encuentran en el museo del Cairo, para que todos puedan observar y ver con qué herramientas trabajaban en aquellos tiempos y puedan observar todo, absolutamente todas las herramientas que en la antigüedad se utilizaron. Pero el gran cuestionamiento es que no existe ninguna herramienta o ninguna evidencia física de estas herramientas con las cuales efectuaron estas perforaciones en el granito sólido, e incluso estos procedimientos no han podido ser igualados con la tecnología que al día de hoy tenemos. O sea, una gran sorpresa, porque con eso no podemos igualar a lo que los egipcios pudieron efectuar. Ahora, lo más importante que nos está mostrando la gran pirámide no es saber si se construyó en la cuarta dinastía, sino que se ha descubierto que las pirámides influyen en la gente de una manera misteriosa, o sea que no fueron construidas tan solamente con el propósito de tumbas, sino como algo más que realmente está fuera del cuestionamiento humano, ya que con estudios se ha comprobado y también se han dado cuenta que con un campo electromagnético también ellas cuentan que influyen mucho en el comportamiento humano. Los puntos que caracterizan a las pirámides dentro del ámbito desconocido, la confirmación de que la base de las pirámides está excavada sobre el lecho rocoso calizo terciario original, formando una pirámide de escalones perfectamente rectangulares, permite establecer la existencia de un núcleo construido en una primera etapa. Esta estructura cuyos escalones son de sección rectangular, cuyas bases son paralelas al plano horizontal de la base del patio de las pirámides y cuyas bases son paralelas y también la altura que es perpendicular a la anterior, tiene menor dimensión en este caso que la profundidad del plano horizontal. Desde la base hasta un número diferente de escalones en cada pirámide, estos están tallados en roca original y a partir de allí hasta la parte superior, que están formados por bloques de caliza local, cuyo espesor coincide exactamente con la altura de cada escalón. O sea que también tenían la posibilidad de efectuar cálculos matemáticos exactos en la manera arquitectónica para poder colocar y también moldear y también se puede decir encajar cubos perfectamente hechos de caliza y de roca de granito. También sabemos sobre este núcleo piramidal escalonado, se colocaron los bloques del revestimiento exterior, constituidos por caliza local y la hilera más exterior de las pirámides por caliza fina blanca de tura y o granito rosa de asuán. Ahora, las formas y dimensiones de los bloques del revestimiento, especialmente los de caliza, es mucho más heterogéneo y mucho más ordenado que en el núcleo interno. En ambos casos, esto es súper complejo de poder entender, pero si miramos fehacientemente las pirámides, podemos catalogar y comprender mucho más allá esta explicación. Ahora, en todos estos casos, el revestimiento más exterior fue en su mayor parte transportado por el Nilo desde las canteras del otro lado del este y también desde Asuán y arrastrados por rampas desde las embarcaciones situadas probablemente donde hoy estén los templos bajo de cada una de las pirámides. Ahora, la correlación en este caso estratégica o gráfica a partir de los macrofósiles encontrados en los bloques de caliza local, empleados en la construcción de estas, nos permiten establecer que los bloques del revestimiento aún visibles son más modernos y de ubicaciones más meridional respecto a las canteras de origen, que lo hemos podido observar desde el núcleo de la base de estas pirámides, que son más antiguas y obviamente de ubicaciones más septentrionales. Las descripciones de muescas rectangulares de las aristas externas de los escalones del núcleo de la pirámide, alineadas verticalmente, cual apoyos verticales como andamios de madera usados, como escaleras de acceso y o rampas de ascenso y descenso de los bloques, corroboran la existencia durante un gran lapso entre las dos etapas de construcción. ¿Qué quiere decir toda esta información? Que el núcleo de la pirámide es mucho más antiguo que el revestimiento, que explica la construcción desde el núcleo hacia afuera. También, según los esquemas confeccionados por Dieter Arnold en el año 99 y también en el 2004, la estructura de la pirámide de Keops encaja dentro de los tipos número 2, mientras que la pirámide de Kefren encaja parcialmente en el tipo 2, pero donde los bloques del revestimiento tienen un grosor menor al del escalón que define el núcleo, siendo necesarios dos o tres hileras de bloque en altura para rellenar cada uno de los escalones y, por tanto, hacer atribución una variante llamada a una igualdad de construcción. También podemos agregar que las afirmaciones de los estudios egiptólogos afirman que la posición, como por ejemplo de las tres grandes pirámides, tienen una ubicación estelar guiadas por la constelación de Orión. Lo otro, al ir poniendo bloque tras bloque de manera tan precisa y exacta, que en este caso permite tener una alineación como los conductos de ventilación que llevan, en este caso, o llevan al misterio, viajan a lo desconocido de que, ¿cómo lo hicieron? Y eso que aún quedan cámaras secretas que aún no han sido descubiertas, ni tampoco explicado cuál era el propósito. Todo lo que hemos hablado caracteriza que hace más de 3.000 años contaban con tecnología hiper avanzada para esa época, que ni siquiera nosotros podemos igualar y que aún está oculta. Oculta el desconocimiento arquitectónico actual, porque hoy el hombre puede moldear grandes bloques, pero de concreto, crear grandes edificios y también puentes, pero con la ayuda del acero, que se puede forjar y moldear al gusto de cada usuario, mientras que el concreto está viscoso se puede moldear, para que se pueda moldear, y también al secarse, convertirse en una gran pieza sólida. Pero, ¿por qué hoy al día no podemos hacer lo mismo con la roca sólida, para conseguir los mismos resultados, siendo que ese material es más duradero? Tenemos las herramientas para conseguirlo, tenemos las habilidades para trasladar bloques de piedra sólida, de más de 2 toneladas, en este caso, kilómetros y kilómetros de distancia. Pero, ¿tenemos las herramientas para cortar ese granito sin que se estrelle y se fisure? Como dije anteriormente, ¿podemos trasladar bloques, ejemplo, por más de 80 kilómetros, los cuales pesan toneladas y toneladas? No tenemos las herramientas, no tenemos el transporte, no tenemos la metodología de poder copiar esa infraestructura o esa arquitectura, se puede decir, sapiencia arquitectónica que tenían los antiguos egipcios. Pero también es interesante preguntarse lo que habíamos dicho anteriormente, porque aún están ocultas bajo la arena, donde el imperio egipcio emergió como una civilización que fue la más avanzada y la que más ha perdurado en el tiempo. Son muchas dudas, muchos cuestionamientos que en esta primera parte hemos querido entregar, más que nada para dejar en duda a todos ustedes, que con la segunda parte que nos acompañaremos la próxima semana, vamos a dilucidar un poco más y también traer a colación mucha más información para clarificar estos hechos, que quizás nunca puedan ser revelados. Y con esto, también con mucho más que hemos hablado sobre los misterios de Egipcio, de Egipto, continuaremos con la segunda parte, como dije anteriormente, la próxima semana, así que no se despeguen de la señal de iVox.com, donde podrán encontrar la continuación de este enigmático tema. Soy Mario González, el Capitán UFO, quien se despide en esta oportunidad para que nos volvamos a encontrar en un nuevo episodio de La Barcaza de lo Desconocido, por supuesto, a través de iVox.com. Un gran saludo y nos estamos escuchando.